Bienvenidos al podcast de Joy. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hoy tengo a un gran invitado, un amigo mío, una persona que me ha ayudado mucho, uno de los mentores míos, me sigue dando información todos los días. Y hoy viene a brindarle información a ustedes, el caballero Rubén Huerta. Rubén. Saludos, Joy. ¿Cómo estamos? Bueno tenerte aquí. Qué bueno, qué bueno. Yo también estoy contento. Estoy entusiasmado porque lo que vamos a hablar hoy es sobre financiamiento comercial, específicamente dirigido a bienes raíces. O sea, muchas personas piensan que residencial y comercial es lo mismo, pues vamos a aprender aquí si es lo mismo o si es algo distinto. Rubén, un poquito, un pequeño background, tu historia de superhéroe de 30 segundos, ¿cuándo fue que te picó la araña de Spider-Man y te convertiste en Spider-Man? Ah, no, no, no. Bueno, de inversiones en bienes raíces, yo tenía 14 años. Wow. Y desde ese entonces vengo estudiando, profundizando, y he tenido la oportunidad de primero ser inversionista por muchos años, luego administrador de un RIT, un Real Estate Investment Trust, un fideicomiso, sobre 35 mil propiedades, luego corretaje de bienes raíces comerciales, y ahora estoy haciendo full circle con la banca. Con la banca. Y me parece bueno porque entonces puedo verlo de todos los ángulos. Continúo siendo inversionista, continúo siendo administrador de mis propiedades, continúo siendo corredor, y continúo pues entonces más en la banca. O sea, yo no sé si hay alguien más preparado en todo Puerto Rico para hablar del tema de hoy, que es el tema de financiamiento comercial. So, Rubén, tú has hecho de todo, y tú tienes buena perspectiva de todo. La audiencia que está entrando aquí está en una de dos posiciones. O está buscando adquirir su primera propiedad de inversión. Comercial. Comercial, porque han aprendido de que de cuatro unidades en adelante, cuando es una multifamiliar es comercial, o a menos que tenga un uso comercial como tal, o maybe tienen una o dos y están buscando crecer su portafolio, pero esa una o dos a lo mejor la compraron cash, a lo mejor fue una herencia, o sea, no fue una estrategia específica de utilizar la banca para crecer. Y queremos, dado ese contexto, pues explicarle un poquito a ellos cuál es la diferencia entre lo que es un préstamo residencial versus un préstamo comercial, porque como ellos están comenzando, todavía la línea a veces está un poco borrosa. Háblame un poco de, vamos a entrar con esta primera parte del segmento, hablando sobre la diferencia de residencial versus comercial, y qué es un préstamo comercial y qué es un préstamo residencial. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, sí, cómo no, cómo no. Yo creo que de la manera más fácil que podemos explicarlo es, vamos a pensar en una persona, pero una persona puede ser natural, como tú y yo, Rubén Huertas, Eduardo Joy, o puede ser una persona jurídica, una corporación es una persona. En un préstamo residencial, la persona es natural. Yo, Rubén Huertas, voy a solicitar un préstamo residencial para comprar mi hogar o una segunda casa o algo. El banco va a mirar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos para identificar qué proporción de mis ingresos está disponible para poder pagar por la casa. Y eso es todo. Si eso cumple positivamente, todo lo demás es administrativo. En comercial podemos mirarlo exactamente igual, excepto que la persona es el negocio. ¿Qué ingresos y qué gastos tiene el negocio? Y con el ingreso neto que tiene esa persona jurídica, por decirlo así, que es el negocio, que puede ser un negocio o puede ser una propiedad de inversión que la misma propiedad es el negocio. Es el negocio. Esto es diferente si yo uso una propiedad para uso propio. Si yo tengo un negocio de mueblerías y tengo almacenes donde yo guardo los muebles, eso es un uso propio, lo que se llama owner-occupy. Las reglas que vamos a hablar hoy no cuentan. No cuentan. Son otras reglas completamente diferentes. Pero para efectos de inversiones, ¿cuál es el ingreso que tiene la propiedad comercial? ¿Cuáles son los gastos que tiene la propiedad comercial? ¿Y cuánto es lo más que ese ingreso neto de la propiedad comercial puede pagar y que te sobre? Te tiene que sobrar algo porque si lo comparamos nuevamente con lo residencial, no me pueden dar un préstamo para comprar una casa que no me sobre dinero, que sabemos que tengo que comprar comida, echar gasolina, ir al dry cleaner, llevar a los nenes a la escuela. Eso se sabe que hay que hacerlo. Por lo tanto, lo que se llama el debt-to-income ratio en residencial tiene que proveer que sobre, que hay un sobrante para los gastos normales y emergencias que van a surgir. Lo mismo ocurre en bienes raíces comerciales. Por eso es que se le aplica la métrica de debt-service coverage ratio, DSCR, que a propósito, DSCR es una métrica de las muchas métricas que siempre se utilizan en los préstamos comerciales. Te lo digo porque hay gente en las redes diciendo que es un programa, que es un préstamo. Ustedes hacen el préstamo DSCR, ustedes lo hacen en ese préstamo. Exactamente. Eso es lo que se escucha. Ustedes, ven acá, ¿en qué lugar en Puerto Rico hacen un préstamo DSCR? Y a todas estas, yo no lo entendía. Y decía, pero ¿eso es el debt-to-service coverage ratio? ¿Eso qué tiene que ver? Eso es capacidad de pago prácticamente, ¿verdad? Eso es una variable. Eso es bien triste porque entonces la gente se confunde. Yo tengo un grupo que es Commercial Mastermind, donde educamos a las personas a ser inversionistas realmente. Y preparé un vídeo donde hay más de 50 personas en las redes sociales anunciando el préstamo, el programa DSCR como un programa. Cualquiera ve, aunque sea uno de esos vídeos, y se lo cree. Porque uno cree lo que hay en las redes sociales. Yo fui a un evento de inversionistas el otro día y me llama una persona y me dice, Rubén, ¿quién en Puerto Rico hace préstamos DSCR? Y yo le dije, todo el mundo. Correcto. No, eso no es cierto porque yo he ido a varios bancos y pregunto y me dicen que ellos no lo hacen. Claro, porque a quien le estás preguntando tampoco sabe. Correcto. Pero DSCR es una métrica, no es un programa, aunque entiendo que los Estados Unidos lo están llamando así para que la gente haga un préstamo comercial, que es el mismo préstamo comercial de todas maneras. Es como si yo te dijera, yo tengo el préstamo puntuación de crédito. Claro. Así de absurdo. O yo tengo el préstamo loan to value. Sí, exacto. No, pero es que necesitamos puntuación de crédito, DSCR, loan to value. By the way, nos estamos desviando un poco. Bueno, estamos viendo un tema un poquito más avanzado, pero olvídate, para eso es este espacio para hablar de todas estas cosas. Yo pensaba, de la perspectiva de afuera, que era que ese tipo de préstamo, o como lo estaban mercadeando, no te evaluaban el colateral. Yo dije, pues maybe es que se va simplemente a capacidad de pago, aunque no haya colateral. Y por eso es que le están llamando DSCR. Eso es lo que yo pensaba de afuera. Yo dije, pues maybe el colateral, por alguna razón, le picharon y ahora te están dando un interés, me imagino yo, más alto, pero no va a ver colateral, porque es alto riesgoso y me está cogiendo capacidad de pago nada más. Pero anyways, maybe es así, o maybe, maybe. No sé cómo lo están haciendo, el que lo quiera promover, pero definitivamente es un gimmick. O sea, DSCR simplemente es una métrica, lo mismo que es current ratio. Y lo importante entender es que no es ahora que tienes la oportunidad de comprar una propiedad basado en el ingreso neto que produce. Ha sido siempre. Toda la vida. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que tú quieres hacer con tus personas. Correcto. Llevarlos a eso en particular. Eso suena que residencial es una persona con su ingreso y sus gastos. O un hogar, puede ser varias personas. Claro, porque el ingreso y el hogar es una matrimonía, pero... Y el comercio es ingresos menos gastos también. Sigue siendo ingresos menos gastos, pero del negocio. Y el negocio puede ser la propiedad que se está comprando. En inversiones siempre lo es. En inversiones siempre lo es. Y bien interesante, no puedo utilizar el ingreso privado de la persona. Si me llega alguien y me dice, yo me gano 300 mil dólares al año y me los pagan por W2, quiero saber hasta cuánto cualifico para un financiamiento comercial. Si esa persona no tiene ingresos provenientes de una operación comercial, ¿cuálifica para cero? ¿Un DBA o una 480? Un DBA o una 480. No cualifica para nada. Pero la 480 hay que tener cuidado. Con todo y eso a lo mejor. No, porque lo que pasa es que hay que establecer si lo tuyo es un negocio o es un trabajo. Recientemente tuve a alguien que quiere comprar un edificio para establecer un gimnasio. Pero él es trainer. Si él no puede ir a entrenar a su gente, no recibe ingresos. Pues él no tiene un negocio. Él no tiene un negocio. Él tiene servicios profesionales. Lo que lo hace un negocio es que sea un going concern, que conmigo o sin mí esa cosa sigue operando. Si él lograra completar el gimnasio, sí tendría un negocio. Porque aún cuando él no esté en el gimnasio, puede haber otros trainers. Pero si yo soy un entrenador, si yo soy un abogado y yo tengo un negocio y digo, me gano 5 millones al año. Pero si ya mañana yo no puedo operar como abogado porque me muero, me enfermo y el negocio para, no es un negocio. Aunque lo tengas por una corporación. O sea, que hay que ver exactamente la vida que tiene esa operación de negocio. Y en los negocios se supone que esa vida sea infinita. Nunca lo es. El negocio promedio dura 40 años en los Estados Unidos. Pero se supone que pueda continuar bajo las características adecuadas. Y esa es la cualificación. Ok. Entonces, ya entendemos bastante la diferencia entre lo que es un préstamo comercial y residencial a nombre de cómo opera a nivel alto. El proceso de aprobación de residencial y comercial es lo mismo. Básicamente, si volvemos al ejemplo de la analogía, la persona, que sea natural o jurídica, sí es lo mismo. La persona, si yo voy a solicitar un préstamo para comprar una casa, yo digo, pues yo me gano tanto dinero. Ah, pues enséñame tu W, tu 2. Tengo que tener pruebas. Yo voy a comprar una propiedad. Esa propiedad genera tanto dinero. Ah, pues enséñame el rentroll. Los contratos. Los contratos. Entonces, el equivalente de una W2 o una 480 para verificar mis ingresos es el equivalente acá en los contratos o el rentroll de la propiedad. Es exactamente iguales de dónde proviene el ingreso, sea una persona para un préstamo residencial o sea una entidad, que no tiene que ser corporación, puede ser una persona con nombre y apellido, pero ya está comprando una operación de negocio, de dónde proviene el ingreso y cuántos son los gastos. Y hay otra cosa bien importante en comercial que separa un poco lo residencial. Y es lo siguiente. Las propiedades comerciales tienen gastos característicos. Por ejemplo, si alguien llega donde a mí me dice, yo estoy comprando una propiedad multifamiliar, que los gastos operacionales son 15%. Eso es mentira. Correcto. Es imposible que una propiedad multifamiliar tenga únicamente 15% en gastos. Correcto. Ah, ¿qué puede ocurrir? Que el que está comprando o el que está vendiendo, en verdad tenga 15% de gastos, porque él o ella no se están pagando por trabajo que están haciendo. Pero el banco lo va a mirar. Si yo tengo que reposeer esa propiedad y tengo que contratar a un profesional, ¿cuál va a ser mi costo? No va a ser 15%. Correcto. ¿10% nada más tiene de manejo? Exactamente. Entonces, pues, ahí es que mucha gente falla. Hay personas que me traen hotelitos, small boutique hotels. Sí, unos gastos bien variados. Y cuando uno ve los gastos, tiene 14% y ya en los hoteles se trepa 45%. Fácil. Tengo personas que tienen muchas, muchas propiedades, muchas puertas, y me dicen, hasta que no llegué a 20 puertas en alquileres a corto plazo, no me bajó de 50% los gastos. Correcto. Y el que viene rookie dice 20%. Sí, sí. Ahí es que está la diferencia. Sí. So, un punto bien interesante que Rubén está diciendo es que independientemente tú calculas tus gastos a tu forma, ya la banca reconoce que para este tipo de propiedad, propiedades comerciales, y hay diferentes tipos, están las multifamilares, están las propiedades comerciales, como los centros comerciales pequeños, centros comerciales grandes, ya la banca, con los años que lleva trabajando este tipo de propiedad, conoce los gastos reales. Independientemente de lo que tú quieras decir que son tus gastos, la banca, cuando está hablando del préstamo, y te está debiendo los contratos, y le está restando los gastos, le está restando los gastos que ellos consideran, no los tuyos. Eso es correcto. Y entonces crea un problema de credibilidad y el carácter. El carácter es una de las cinco C's del crédito, que la persona que llega al banco está demostrando que no conoce su negocio. Por ejemplo, la cantidad de veces, yo recibo más de 30 llamadas diarias de personas que quieren financiamiento. Y yo le digo, ¿estás comprando una propiedad multifamiliar? Sí. Tienes el rent roll. ¿Y eso qué es? Entonces, ¿dónde me pones eso a mí? En verdad, yo quiero ponerle un millón de dólares en las manos a una persona que le estoy preguntando que me envíe el rent roll de la propiedad que está considerando y no sabe ni lo que es eso. Y yo digo, bueno, a lo mejor no lo sabe en inglés. El listado de rentas. ¿Y eso qué es? Entonces, ahí creamos un problema. ¿Cómo yo entro en un negocio que no lo conozco? Yo creo que tenemos que darnos el tiempo y la educación para conocerlo antes de salir a buscar el negocio. Estoy de acuerdo contigo en eso. Y antes de que se me olvide, ahorita tú me dijiste algo bien importante. Y es que las personas tienen una percepción en la cual, por alguna razón, piensan que el banco es simplemente un servicio, una herramienta. Pero es un préstamo comercial. El banco es tu socio. Y la mayoría de las veces, si es un 80-20 long to value que te están financiando, es el mayoritario. Y imagínate tú hacer un negocio con una persona donde tú eres el socio de la persona y la otra persona, tú le estás dando el 80% del dinero para el negocio y la otra persona no sabe ni los conocimientos básicos del negocio. ¿Cómo tú te vas a sentir? Eso es exactamente como lo ve el banco. Eso es exactamente como lo ve el banco. Yo traje este balón aquí hoy. Ok. ¿Qué es esto? Una bola de fútbol. Una bola de fútbol. ¿Esto es tuyo? No. ¿Esto es mío? Sí. ¿Este balón es mío? Yo lo compré. Yo soy el dueño de este balón. ¿Eso me hace un jugador de fútbol? No. ¡Wow! ¡Let's go! Tú sabes cuántas personas se creen que porque tienen una propiedad son inversionistas. Correcto. Yo tengo un cliente que me llama y él tiene más de 100 millones de dólares en propiedades comerciales en Puerto Rico. Y cuando analizamos el portfolio, es todo un desastre. Él pierde en todas. Claro, en global. Tiene algunas que me dice, en esta, en esa me gano 75 mil al mes. Correcto. Sí, pero de las que tienes vacías. Correcto. Pero él tiene un negocio de manufactura. Correcto. Y el negocio de manufactura le deja mucho dinero y cada vez que le sobra compra una propiedad. Ok. Que es mejor que nada. Es mejor que nada, pero él está subsidiando sus propiedades. No sabe nada de bienes raíces comerciales. Pero, ¿qué pensaría alguien que tú le dijeras, fulanito tiene más de 100 millones en propiedades comerciales? Mogul, mogul, real estate mogul. Un duro. Un duro. Y no, ¿por qué? Porque él tiene más de 100 millones en balones. No lo hace un jugador de fútbol. Bueno, nosotros, por lo menos en los grupos que yo dirijo, yo quiero preparar jugadores de fútbol. Yo quiero preparar inversionistas, no simplemente personas que sean propietarios. Propietarios es cualquiera. Y sabe que el 85% de las propiedades comerciales resultan ser un fracaso financiero. Y el 15% que sobra, que son un éxito, como los bienes raíces comerciales, representan dos terceras partes de todo lo que tiene valor en el mundo. Es enorme como quiera. Wow. O sea, que es un win-win. El 15% sigue siendo gigantesco. Y lo sabemos hacer enorme, mucho más grande que todas las casas del mundo. Wow. Yo le llamo eso, que es una palabra que me inventé, el problema de la familiaridad. Tú estás tan familiarizado con algo que tú piensas que lo domina. Yo digo también el ejemplo, porque simplemente porque tú vayas a comer en un restaurante, no te hace que tú sabes invertir en un restaurante. Porque tú vas al hospital, no te dan ganas de comprar un hospital. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú vives en una casa y te dan ganas de invertir en bienes raíces comerciales? No es lo mismo. Sin saber. Pero tú, el ejemplo tuyo me encantó. Me parece que ese es mucho más sencillo. So, hablando un poco del término del préstamo. Porque me parece que si tú estás comenzando desde cero, a lo mejor tú piensas que el término residencial es parecido al término de los préstamos comerciales. Háblame un poquito de eso, Rubén. Los préstamos residenciales, que se llaman préstamos de consumo, porque quienes los toman son consumidores, los de comerciales los toman los comerciales, por eso se llaman comerciales, que son inversionistas o comerciantes. Son, puede ser muchos términos, pero el promedio es 20 años. Si la propiedad es muy cara, pudiera ser 25. Pero hay una clave con lo de 20 años, y es que matemáticamente hablando, un préstamo comercial suele ser un préstamo costoso, 100 mil dólares, un millón, 10 millones, no es un carro de 25 mil dólares. Correcto. Y matemáticamente hablando, 20 años es el sweet spot, el punto perfecto, el punto más dulce, donde yo capitalizo cada vez que hago un pago, y a la misma vez no es muy alto. No es muy alto. Si yo lo llevo a 30 años, el pago va a ser mucho más cómodo, pero no capitalizo. Pasan 10 años y lo debo todo. Entonces, esa no es la idea en un negocio, en una casa, no importa, porque es para consumo. Y esa diferencia es bien importante. Yo tengo ahora mismo un cliente que conoce ese concepto tan y tan bien, que él me dice, quiero hacer un préstamo, pero no puede ser más de 10 años. Yo quiero que capitalice en 10 años o menos, porque él está haciendo un préstamo para un centro comercial donde los contratos se vencen en 10 años. Y él quiere que cuando se venzan esos contratos de arrendamiento, está el saldo, y lo que pase de allá, pues no tener mucho problema con la hipoteca. Él está comprometiendo su cash flow al día de hoy para eliminar el riesgo futuro. Exactamente. Y claro, eso tiene que ver también con la edad. Correcto. Él es un poco mayor, y él quisiera que cuando lleguen 10 años no deber nada, y a quien le alquile eso o que renuevan es ingreso puro. Pero en este caso, para él esa es su prioridad. Pero él entiende el concepto de capitalización, y él sabe que aunque tenga una tasa de interés tal, si lo paga 10 años, va a ser mucho menos el gasto que va a tener en eso. Pero hay algo bien importante, y tiene que ver con lo que dijimos ahorita, así que perdóname, pero voy para atrás un poco. Cuando yo compro con un banco, vamos a suponer que yo compro una propiedad de un millón de dólares y el banco aporta 700 mil y yo 300 mil. Yo me gano un retorno en la inversión en mis 300 mil, pero yo también me gano en los 700 del banco. Correcto. Entonces, ¿cómo yo puedo no cuidar al banco que me está permitiendo ganarme rendimiento en la inversión, en el dinero de ellos, aún después de yo pagarle la tasa de interés que sea? Eso es bien importante, y eso es bien bonito. Uno quiere utilizar el leverage más alto posible, siempre y cuando pueda mantener el debt service coverage ratio razonable. Porque la gente a veces me pregunta, pero si me dieran 100%, ¿lo debo tomar o no? Bueno, si la propiedad produce tanto flujo de efectivo, sí. Lo que pasa es que mucha gente quiere comprar una propiedad sin dinero, pero la propiedad no produce efectivo. Pues ahí tienes un problema. Te lo dice alguien cuyas tres primeras inversiones fueron pérdidas totales, pero como yo tenía unos ingresos altos, ni me molestaba y yo decía, pues yo soy inversionista, y yo muy orgulloso con mis propiedades y muy orgulloso una vez al mes cuando ponía 700 dólares de mi bolsillo para echar para adelante. Eso es un disparate, pero ya lo corregí, ¿verdad? Y lo corregí hace muchos años. Pero mucha gente comienza igual. Y queremos evitar eso, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de subsidiarlo. Entonces, cuando alguien invierte en bienes raíces o incursiona en bienes raíces, por lo general se escucha en la casa, ah, te vas a ser millonario con bienes raíces. Y de momento puedes tener a una pareja que te diga, Dios, pero ¿y no te vas a ser millonario en bienes raíces? ¿Cómo es que le estamos metiendo dinero a la tarjeta para poder pagar esos gastos? Entonces viene la realidad. Una cosa que ha sido muy buena para mí ha sido el banco, porque me permite ver las transacciones, lo que ocurre después del cierre. Cuando era corredor, lo veía hasta el cierre. Hasta el cierre. Y no veía lo que ocurre después. Lo que ocurre después del cierre me ayuda mucho a ser un mejor inversionista desde el principio. Porque puedes analizar el riesgo aún más, porque lo viste. Ya sé lo que puede ocurrir. Ya lo viste. A veces cuando uno está ajeno a lo que puede, tú dices, ah, lo hago, y después hago esto, y lo hago lo otro, y después no puedes hacer ese movimiento. Porque hay muchas personas que quieren hacer transacciones. Yo voy a actividades de inversionistas y los escucho. Vamos a aumentar el rendimiento en la equidad que yo tengo. Vamos a aumentar el flujo de efectivo. Nunca escucho eso. Quieren tener otra propiedad. Quiero tener más puertas. Quiero tener más unidades. Que está bien si viene acompañado de lo otro, pero tiene que primero venir acompañado de lo otro. Si no viene acompañado de un flujo de efectivo superior, y que cada propiedad que yo compre sea responsable por su propio rendimiento en la equidad. Yo no puedo diluir el rendimiento en la equidad que tengo hoy con una propiedad nueva, porque entonces no tiene sentido ni la que compré ni la que tenía. Después que trabajé tarde. Ese es otro podcast, muchachos. Porque eso es un podcast ya más bien de ego. Es un podcast de inexperiencia. Es un podcast de la percepción. Pero vamos a seguir con tus preguntas. Para mí es el day to day. Es el day to day. Pero son podcasts que ya entra otro tema. Y es el tema de uno querer frontear. Y no, yo quiero más puertas, yo quiero más puertas. Al principio a mí me pasó eso. Yo sé, porque yo dije, ah, no, yo quiero más puertas, más puertas, más puertas, más puertas. Y después me dije, espérate, estoy comprando puertas porquerías. Estoy comprando propiedades que no puedo desarrollar. Que tuvo problemas con permiso aquí. Que esto no me va a salir. Que no me dieron, que no me, que el vecino se me quejó acá. Y que esta propiedad está vacía. Y ahí fue que yo dije, espérate. Who cares? Olvídate de las puertas. Vamos a arreglar esto. Y es un proceso que no es de un día ni de dos días. Arreglar. A veces es más fácil comenzar lento. Bien estructurado, que de momento tiene un montón de cosas y ponerte las reglas. A veces es más difícil. Es casi imposible corregir un error que se comienza. Y ya tienes un préstamo en 20 años en las costillas. Y para resolverlo casi siempre cuesta dinero. En el mastermind que yo tengo, el eslogan es, it's all about the yield. La gente va y me dice, Rubén, tengo una propiedad bien bonita. Y en Ocean Park tiene una vista espectacular. Le puse cristales hasta arriba. Tiene los techos altos. Tiene unas camas súper... Fine. Vamos primero a hablar de los números. Si los números tienen sentido, me hablas de la vista, me hablas de la cama, me hablas del televisor de 85 pulgadas, luego, luego. Porque eso no es importante si los números no funcionan. Hay personas que me dicen, no, yo quiero poner una propiedad como si yo fuese a tomar una vacación allí. Eso está bien si los números cuadran bajo ese escenario. Pero si no, no puedes. Y ahí se va la gente por ahí. Me gusta, me gusta. Entonces, resumiendo del término, usualmente el residencial es a 30 años, el comercial es a 20. Y hay menos y hay más, pero el promedio que yo veo por ahí es 20 años. Hace 10 o 15 años era 25 el promedio. Ahora está más en 20. Pero 20, independientemente la época, la era, matemáticamente hablando, es el sweet spot para capitalizar. Ya. O sea, que aunque yo, aunque me den 40, yo debería, dentro de lo que pueda, asumir 20 para capitalizar. Si no me interesa capitalizar y lo que quiero es flujo de efectivo hoy y no beneficiarme de lo mejor que tienen los bienes raíces, que es la reversión, que es lo que yo recibo cuando yo vendo. Si no me importa eso, que debería importarme. Porque los bienes raíces no dejan tanto. Correcto. El flujo mensual. Eso no es la gran cosa. La gente se cree que eso es para hacerse rico. No. Hacerse rico es cuando lo vendes. Right. O cuando lo refinancias. Right. Ahí es que te haces rico. Pero no es en el day to day. Y no lo puedes refinanciar si no tienes, no ha capitalizado nada. Exacto. Entonces, pues ahí es que está el asunto. By the way, capitalizar, Rubén me está explicando, en este contexto es que la propiedad tuya siga aumentando de valor, pero a la misma vez tu principal pay down, tu balance en la deuda vaya disminuyendo. Entonces, esa diferencia entre lo que vale la propiedad ahora mismo y lo que debe, pues ese gap es tuyo. Y tú puedes después en un futuro capitalizarlo, sacarlo, refinanciar la propiedad o en una venta, pues tienes eso. Y más importante, en los estados financieros lo puedes usar tan pronto ocurre. Really? Eso es bonito. Porque si yo tengo una propiedad de un millón de dólares que solamente debo 100 mil, mi net worth es 900. 900. Eso se refleja en los estados financieros. Y aún no la he vendido. Y te sirve, pero no te sirve para los préstamos comerciales. No, me sirve para el current ratio, pero es bien importante que si alguien va a tomar un préstamo comercial que se vea que sabe manejar activos. Correcto, correcto. So, otra pregunta aquí que la audiencia tiene es el interés. El interés comercial versus el interés residencial. ¿Cómo se compara? ¿Cómo se ve eso? Habla un poquito de eso, Rubén. La tasa de interés comercial suele ser más alta porque es más riesgoso. Por lo general, los préstamos residenciales son garantizados por el gobierno, especialmente si es FHA. ¿Ok? Los comerciales no. Son, por decirlo así, préstamos de cartera. Cada banco tiene sus diferentes tasas de interés. Ahora mismo, muchas instituciones financieras están prestando a dos puntos por encima de Prime. Yo me levanto todas las mañanas y hago dos cosas. Verifico en Google, Prime Rate Today. Ya lo tengo allí marcado. ¿Qué es el Prime Rate? Explícale a la audiencia. Prime Rate es la tasa preferencial. Esa es la tasa que sugiere el gobierno federal para que uno preste. Puedes conseguirlo a menor de ese precio, pero por lo general es, por decirlo de la forma más sencilla, el costo del dinero. Recuerda que los bancos no prestan dinero que ellos tienen. Correcto. Prestan dinero que ellos toman prestados. A diferente de muchas veces las cooperativas. Las cooperativas sí prestan dinero que ellos tienen. Ellos tienen la liquidez, ellos tienen el capital ahí. Por lo general, una cooperativa, si tiene que hacer un préstamo de un millón de dólares, ellos te prestan un millón de dólares que ellos tienen. Si llegaran a un millón, algunas no llegan. Correcto. Pero no es que no lo tengan, es que tienen. 500. Vamos a suponer que una cooperativa tiene 500 mil dólares y tú vas a solicitar un préstamo por 500 mil dólares. Lo tienen. Ellos te prestan 500 mil dólares y ahora hasta que tú no los pagues no los tienen de vuelta. Tú haces el mismo préstamo con un banco y para el banco prestarte 500 mil dólares, solo tiene que tener 50. Lo coge prestado. Lo otro lo coge. 50 te puede prestar 500. Con 50 dólares. Con 50 mil. Con 50 mil. 50 por ciento. Es lo que se llama la reserva fraccional que utiliza la banca. Y la coge prestada y la coge prestada al prime. Dependiendo. Casi siempre debe ser menos. Porque al prime es que puede ir a la prestar. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando va un viejito y deposita en un banco 200 dólares, ya el banco sabe que puede prestar 2 mil. Correcto. Con esos 200. Por eso cada dólar cuenta, porque es un factor multiplicador. Y eso es bien importante. Entonces, pues, es lo que hace que a través de un banco yo pueda conseguir unos intereses más económicos. Que es lo que yo les recomiendo a todo el mundo. Ahora, si en el banco no consigues el financiamiento, porque muchas veces, y particularmente en Puerto Rico, no hay el apetito que uno pensaría que debería haber para la demanda tan grande que hay de financiamientos. Por ejemplo, yo recibo alrededor de 125 solicitudes de financiamiento comercial al mes. De las cuales puedo manejar 10 o 12. Imagínate. Menos del 10%. Wow. Pues entonces hay un gran apetito. Correcto. Y pues eso es lo que estamos intentando trabajar. Y la tasa preferencial, que es el prime rate, es lo que nos guía a cómo vamos a conseguir eso. Hay otra cosa, y es la tasa de inflación. Bien importante. Yo también la tengo bookmarked en la computadora, y me levanto y marco esas dos. Yo trabajo con una calculadora financiera en Excel todo el día abierta. Y entonces yo pongo en la calculadora la prime rate e inflación. Y toda la gente que me llama durante el día, yo le pregunto en cuánto te lo venden y cuántos son los ingresos. Y ya me calcula por ahí para abajo y le puedo decir todos esos números. Esos dos números yo los pongo ahí. Te voy a explicar por qué. Cuando yo era niño, probablemente tenía 12 años o 13, algo así, fui por primera vez de regreso a los Estados Unidos, porque yo nací en los Estados Unidos. Yo nací en Massachusetts, y fui a los Estados Unidos, y me llevé todo el dinero que yo tenía en el mundo. Todos mis ahorros completitos, todo, 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 todo me lo llevé. Eran 14 dólares. Un billete de 10 y 4 de 1. Y yo recuerdo que mi tío me dijo, vamos a un centro comercial a ir de compras. Yo nunca había ido a un centro comercial. En ese entonces, en Puerto Rico, yo todavía no había ido a Plaza de las Américas. Y voy a un centro comercial, y vamos a una tienda de juguetes. Y hace mucho tiempo, hace tiempo que no lo escucho, pero anunciaban el juego Battleship. Battleship. Que es el de los barcos. Y en el anuncio ponían, me hundiste el barco, me hundiste el barco, me hundiste el barco. Y eso era el jueguito como anunciaban eso. Cuando yo vi ese juego, vi que costaba 10 dólares. Y yo dije, ay, yo lo quiero comprar, tío. ¿Puedo? Y me dice, sí, dale, cómpralo. Y yo cojo la caja de Battleship, la llevo al mostrador, y le pongo encima el billete de 10, porque la caja decía 10. Te pregunto, ¿pude comprar eso, sí o no? No. ¿No lo pude, por qué? Por los taxes. Por los taxes. Entonces, ¿cómo va a ser que algo que cuesta 10 dólares, y yo tengo 10 dólares, no lo puedo comprar por 10 dólares? Porque las contribuciones tienen que ser pagadas. La tasa de inflación es una contribución. Ya. Tiene que verse así. Por lo tanto, cuando yo estoy calculando el rendimiento en mis inversiones, y llego al último número, le resto la tasa de inflación, y ahí me deja saber en verdad qué es lo que puedo gastar, y eso que no he pagado contribuciones. Debería ir a mi tasa de bracket contributivo, restarle mis contribuciones, y ese número final, que ese es el que, con ese en verdad puedo ir al plata. Y ese es tu cash on cash verdadero. Yo lo llamo free cash flow. Free cash flow. A mí no me gusta hacer cash on cash, porque mucha gente utiliza cash on cash, y ellos piensan que el dinero que sale después, bueno, no es que piensen, el dinero que sale después que yo pago mi hipoteca, o mis hipotecas, mis préstamos, ese es el cash on cash. No, sí lo es. Sí, sí lo es, pero hay más gasto. Hay más gasto. Por ejemplo, si yo tengo que cambiar una ventana, eso es una mejora capital, eso viene después del cash on cash. Eso no es un gasto. Eso no es un gasto. Correcto. Porque si lo cojo como gasto, me mata el valor de la propiedad. Correcto. Tengo que ponerlo como mejora capital. Me rebaja mi rendimiento en la equidad, pero me mantiene el valor. Yo tengo que proteger el valor. Yo soy el policía que protejo el valor de la propiedad. Si yo tengo una propiedad comercial donde los alquileres son a más de 12 meses, y yo contraté a un corredor de bienes raíces para que me haga eso, y le tengo que pagar una comisión, esa comisión también va después. Estamos hablando ahora de contabilidad. Correcto, correcto. De cómo se hace correctamente. No lo puedes poner como un gasto. Bueno, puedes, pero te va a matar. Pero te baja, te baja. Te va a matar la propiedad. Además, no es la forma correcta. Si yo alquilo un espacio comercial por cinco años y pagué una comisión de $10,000, yo tengo que cada año sacar $2,000, $2,000, $2,000, por el mismo periodo del término del contrato, esa comisión en particular. Esa es la forma correcta de llevar la contabilidad en bienes raíces comerciales. Todo eso va después del cash on cash. Después del cash on cash, correcto. Y después de eso va la tasa de contributiva, etc. Después de eso va la tasa de inflación y después la tasa contributiva. Eso que me queda, el cash flow after taxes, eso es lo que yo divido entre lo que yo he invertido hasta el día de hoy de mi bolsillo. Y ese es el rendimiento que me deja saber si gané o no. Y se llama como free cash flow. Se llama free cash flow porque es flujo de efectivo libre, libre de todo menos contribuciones. Porque no sabemos las contribuciones. Digo, yo sé las mías. Correcto. Pero cuando alguien me llama, yo no conozco su braque contributivo. Correcto. Por lo tanto, yo no sé cómo calcularlo. Pero por lo menos llevarlo hasta ahí, si lo dejo en el cash on cash, lo deje cojo. Ok. Porque todo el mundo hace mejoras. Correcto. Y tienes que hacerlas. Es obligatorio. Entonces, los capital expenditures no va, no va, se capitalizan todos. Todos. Si es un capital expenditure, ¿cómo se llama, cómo sé si es una mejora capital? Es algo que no vengo obligado a hacer anualmente. Esa es la definición. Sencilla. La luz, ¿hay que pagarla cuándo? Todos los meses. Las contribuciones, ¿hay que pagarlas cuándo? Todos los años. El seguro, ¿hay que pagarlo cuándo? Todos los años. La administración, ¿hay que pagarla cuándo? Todos los años. El asfalto, ¿cuándo lo reemplazo? Cuando yo quiera. Eso es capital. ¿Ves la diferencia? Sí, sí. Si queda dentro de un año, tiene que, es un OPEX, Operational Expenses. Entonces, si se pasa de un año o pudiera pasarse de un año, entonces es CAPEX. Capital Expenses. En mis raíces comerciales hay muchas cosas así que las une. OPEX, CAPEX, ese tipo de cosas. Rubén aquí dando clases de financiamiento y de contabilidad también. Ok, Rubén. Entonces, aquí, esta es la más importante, yo pienso, de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los factores, las variables que considera el banco cuando se va a evaluar para un préstamo comercial? Y a lo mejor puede utilizar diferentes escenarios, porque sé que, baby, cambia un poquito, pero en Arroyabichuela, 10,000 pies de altura. Háblame un poco de eso, porque a lo mejor las personas están pensando, ok, voy a comprar esta propiedad. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Cinco. Todo préstamo comercial tiene cinco filtros. Número uno se llama la proporción actual, lo que es en inglés, current ratio, que es lo que hablamos anteriormente de los estados financieros. El estado financiero o el actual o el proyectado, vamos a tomar cuáles son los activos corrientes. ¿Qué es un activo corriente? Un activo corriente es líquido que yo tengo o que puedo tener en los próximos 12 meses. Si yo tengo un negocio y yo tengo alguien que me debe 10,000 dólares y me lo tiene que pagar en tres meses, aunque yo no lo tengo hoy, lo puedo considerar para este año, porque tres meses es menos de 12. So, es una mezcla de cash y cuentas por cobrar. Cuando las hay e inventario. Son esas tres cosas. Ok. Cash, inventario y cuentas a cobrar. En bienes raíces comerciales no hay ni inventario, ni cuentas a menos, a menos que tú tengas una cuenta corporativa donde tú le des a ellos pagos. Pero tiene que ser que ellos te deben algo del pasado, no que te van a pagar el día que viene. Correcto, correcto. Que ellos digan, mira, el año pasado te enviamos allí 20 ejecutivos y te debemos 50,000 dólares. Ya te los deben. Eso es diferente a, te voy a enviar 10 ejecutivos para el próximo año, porque no puedo reconocer el dinero hasta que se ofrece el servicio. Correcto. El servicio se tiene que haber dado primero. Ahora estamos hablando de contabilidad. Sí, pero el servicio se tiene que haber dado. Sí, pues eso es importante. Pues ese es el filtro número uno y es tan valioso que representa el 80% del financiamiento. Wow. Current ratio. Ahí se cae casi todo el mundo. Current ratio. Tiene que dar 1.0, obvio. Porque si yo tengo que pagar un dólar en financiamiento en los próximos 12 meses, tengo que tener, o en los próximos 12 meses voy a tener un dólar. La realidad es que la gente no saben estructurar sus estados financieros y cuando me presentan algo, ni ellos mismos saben que me están mostrando algo que dice que para cada dólar que van a tener que pagar en los próximos 12 meses, ellos van a tener disponibles 64 centavos. Correcto. Porque está, y lo pagan cómodo. Correcto. Porque lo van a pagar con algo que van a recibir. Con el flujo. Pero esa no es la medida de contabilidad que es el banco. No. No cualificas. No cualificas. Yo te estaba hablando ahorita, antes de que comenzáramos esto, que si una persona tiene un ingreso neto operacional de 100 mil dólares en una propiedad, lo que se llama un NOI, que de eso es que se paga el Depth Service, de 100 mil dólares, y lo voy a llevar a lo ridículo, y tiene que pagar solo mil dólares al mes, que son 12 mil al año, le sobran 88 mil. Va a tener 88 mil que le sobran durante el año para pagar. Por lo tanto, es un bien. Cualifica, cualifica. Cualifica cómodo, excepto que si tu estado financiero no tienes 12 mil dólares en efectivo en el banco, no cualifica. O cuentas por cobrar. O cuentas por cobrar. ¿Cuál es una mezcla de las tres? En los próximos 12 meses. En los próximos 12 meses. Y eso es una medida de contabilidad general. Eso lo que hizo fue que le mató el alma a todo el mundo aquí. No, pero también hay algo que podemos hacer. Si eso no es así y alguien está comprando una propiedad nueva, podemos utilizar proyección. Ajá. Ahora tu alma va a resucitar, muchachos, tranquilos. Esa es la parte interesante. Pero para utilizar proyecciones, la primera pregunta que el banco se hace es, ¿quién me va a pagar en 30 días? A lo mejor tú compras una propiedad que está desocupada, está vacía, y te toma dos meses arreglarla o conseguir los permisos. Pero el préstamo se vence en 30 días. ¿Quién va a hacer ese pago? Si la persona que está solicitando tiene alguna fuente de ingreso proveniente de una operación de negocio, no ingreso individual. No dobleudo. El negocio, el negocio que sea, aunque sea vender agua en las luces, y lo tiene, puede hacerlo en lo que la propiedad es responsable por su propio repago. Ok. En arroya bichuela, si la propiedad está vacía, no tiene capacidad de pago, y tú dices, pues está bien, pero yo entonces me voy por proyecciones porque la estoy comprando por primera vez, un negocio nuevo, lo estoy comprando, pero la propiedad está vacía. El banco dice, ¿quién caramba me va a pagar el pago mensual? Eso es así. Alguien me lo tiene que pagar. Y tú dices, pues yo, porque yo tengo un trabajo bien bueno, yo soy doctor y trabajo para el hospital. Mira mi W2, negativo. Eres un empleado. Tiene que venir la fuente de ingreso a través de una acción de negocio. De negocio, un dividendo, o una distribución, o qué más. Tiene que ser de negocio, cualquier negocio. Ok. Ejemplo, y este es un ejemplo, bueno, yo tengo un doctor que es un cliente, y él genera alrededor de 300 mil dólares al año. Él se paga 250 de esos 300 por W2, y 50 mil lo deja en la corporación, por decirlo así, doctor LLC. Y de eso paga luz, agua, empleados, pues no cualificaba. No cualifica. Yo le dije, esto es fácil. Lo que le faltaban eran como 20 o 30 mil dólares. El próximo año, déjate entonces para la corporación 20 o 30, porque la propiedad es de 200 mil dólares. Y una propiedad pequeña. Súper barata. Y la quería comprar hace 22 años, porque la viene alquilando, y le sale al comprar al vendedor, o sea, al dueño. Y el dueño siempre, no, que yo la quiero, que es para mis hijos, no, 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 no. Finalmente, después de 22 años alquilando, el dueño le dice, doctor, ¿sabe qué? Se la vendo. Ya. O sea, nunca se asesoró para estar preparado para cuando llegara ese momento. Ahora tiene que esperar un año más. Un año más, porque entonces tiene que coger una porción de lo que se pagaba como 480, o como W2, perdón, y añadirse a la LLC. Fíjate que no hay duda de que puede pagarlo. Correcto. Pero no es que lo puedas pagar, es cómo lo pagas. Y eso es bien importante, porque tu socio quiere ver, recuerda que el banco es tu socio. Tu socio quiere ver, espérate, esta persona, ¿de dónde me va a pagar a mí en estos próximos 30 días, 40 días, lo que sea que te toma a ti, poner la propiedad a producir. Entonces tú tienes que mostrarle algo. Lo que pasa es que no puede venir de un fuente de ingreso de un empleo. Tiene que venir de una fuente de ingreso comercial. Dicho eso, hay propiedades que ya producen. Esa es la perfecta. Magnífico. Esa es la perfecta. Y entonces probablemente producen lo suficiente para hacer un financiamiento y la ganancia adicional va a estar en el valor añadido. Ahora, bien importante, bajo ninguna circunstancia le pagues el valor añadido a otra persona. Ayer me llamó un cliente y me dice, Rubén, me venden esta propiedad y produce 1,500 dólares al mes y me la venden en 225. Yo hice un cálculo y le dije, no, eso vale como 110, 115. Ah, pero es que él nunca me la va a vender en eso. Dice, sí, pero tú no estás comprando una propiedad. A nadie le importa una propiedad. Tú estás comprando el flujo de efectivo libre que esa propiedad produce y ese flujo de efectivo libre vale eso. Correcto. No te lo venden eso, pues no la puedes comprar. Ya. Y eso es algo que la gente no entiende. Pero, ¿qué quería? Ah, quería la bola. Ah. Quería la bola. Quería la bola. Ah, esta es mi propiedad. Mira, esta es mi propiedad. Olvídate de la bola sin ser jugador de fútbol. Conviértete en inversionista. O sea, que tengo que buscar otra propiedad. Correcto. O ajustar ese precio. Yo entiendo que muchos dueños no le entienden eso. Correcto. Ni lo quieren entender porque no les conviene. Porque ellos mismos compraron mal. Correcto. Entonces, aquí entramos, Eduardo, en lo que se llama The Greatest Fool Theory. La teoría del más tonto. Que es, ¿a quién yo consigo que sepa menos que yo para pasarle el problema que yo tuve y no he podido resolver? Sí. Eso es bien común en bienes reales. Yo he hablado con dueños de negocio que en la conversación, al yo hacerle varias preguntas, ellos me aceptan a mí la siguiente frase. Y es, no, yo estoy buscando a alguien que sepa menos que yo para respetarle esta propiedad. Lo he visto. Lo he visto. Yo tengo clientes que me han dicho, Rubén, consíguete a un comprador de los Estados Unidos que no conozca el mercado de Puerto Rico para venderle esto. Y yo le digo, yo no soy el corredor que hace ese tipo de cosas. Pero así lo piensan. Porque ellos mismos compraron mal. Y si tú le preguntas a ellos, te dicen, no, yo soy inversionista, tengo varias propiedades. No son inversionistas, son propietarios. Pero vamos a mirar los análisis. Y el rendimiento, ahí nos dice si son inversionistas o no. By the way, la mejor definición que yo he visto de inversión es el empleo de capital ahorrado para que supere como mínimo la tasa de inflación. OK. O sea, que cualquier cosa que hay me deje menos de un 3%, porque 3% es el promedio de los últimos 100 años de la tasa de inflación, dependiendo de quién tú lo preguntes. Va a estar 2, 90 y pico, 3, 10. Pero básicamente un 3% es bueno. Cualquier cosa que deje menos de 3%, estás perdiendo. Correcto. Lo que estás ganando es de 3% hacia arriba. O sea, que si algo te deja 5, le restas 3, estás en 2. Para eso, mejor lo pongo en bonos. Ya. Que no tuviste que hacer el trabajo. Absolutamente nada y cero riesgo. O fondos indexados. También. Porque hay que entender que cuando uno compra una propiedad y quiere ser inversionista, tiene que tener en cuenta lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Dónde más yo puedo poner este mismo dinero que necesito para comprar la propiedad y que me dé un rendimiento? Los inversionistas sofisticados conocen su costo. Ellos saben, si yo lo pongo aquí, consigo un 5%. Si lo pongo en la cooperativa, me dan 4.95. Si lo pongo acá, tengo 9. Si lo pongo acá, entonces, si lo viene en raíces, viene cargado de mucho riesgo. Que en realidad no es tanto riesgo, viene en raíces, es un negocio precioso, súper bonito y muy noble. Fíjate que aún la gente comprando mal, muchas veces le va súper bien porque son súper resilientes. Yo creo que es el mejor negocio del mundo. Pero con todo y eso, tienes que ir lo mejor preparado posible. No a lo loco. Y es porque tú no estás comprando una propiedad, tú estás comprando un negocio de renta. Esto es correcto. Estás comprando un negocio de renta. Tú estás comprando una panadería, excepto que no produce pan, produce otro producto. Y el producto es un espacio que tú alquivas. Vivienda. Produce vivienda. Produce vivienda. ¿Por qué tú quisieras comprar un negocio que pierda, chavo? No hay manera. Tú no quisieras comprar una panadería que pierda dinero. ¿Por qué entonces comprar un negocio de renta, una propiedad que pierda dinero? Pero maybe porque es como una propiedad, esa distinción no se conceptualiza. Por eso es que es importante la educación y entender que si usted va a ser inversionista en bienes raíces, usted va a ser una persona que tiene que comprar al por mayor. Si yo voy a abrir una tienda de zapatos y el zapato, el par de zapatos lo voy a vender en 50 dólares, pues no puedo pagar 50. Pero si yo voy para una fiesta y no soy alguien que tiene una tienda de zapatos, yo pago 50 cómodos, porque eso es para mi uso. Para tu consumo. Pero yo no lo voy a venderle a nadie esos zapatos. Pero si yo los voy a vender y el precio al de tal justo es 50, pues tengo que comprarlo en cuánto. Pues no sé, pero va a ser menos de 50. Cierto, cierto. Muchas personas quieren ser inversionistas, pero compran al de tal. Tienes que comprar inversionista al por mayor, una casa al de tal. Incluso yo tengo inversionistas amigos muy sofisticados que me dicen, aún mi casa yo la quiero comprar al por mayor. Correcto. Aunque es para yo vivirla. Porque ya están en ese switch. Sí, sí, no pueden pagar. Ese es el switch correcto. No pueden, no pueden. No pueden mandar igual. No pueden ir para atrás. Entonces, el DCR, el cover ratio, que es la liquidez o inventario o cuentas por cobrar que tú tengas en tu estado financiero, es una de las métricas. ¿Qué otras métricas? La primera métrica es current ratio. Current ratio. Y tiene que ser 1.0 o más, a veces 1.2, dependiendo el banco. La segunda métrica es la más que se habla por ahí. DSCR. DSCR. Eso significa que el flujo de efectivo que yo tengo. Entrando. Entrando. Tiene que darme lo suficiente. Lo único que yo puedo utilizar de eso es 80%. Si voy a tener un DSCR de 1.25, que es común. No quiero entrar en mucha técnica. No, no, no. Claro, claro, claro. Mucha técnica es aquí, pero... Pero en otras palabras, que ese flujo pueda pagar el préstamo. Y que te sobre. Y me sobre 20%. Y te sobre un 20%. Si eso es así, ya pasamos los primeros dos filtros. Ahora vamos a la propiedad. Y la propiedad es el colateral. La persona es el garantizador. Sí. Bien diferente. La propiedad es el colateral. La persona es el garantizador. Fíjate que un préstamo comercial no vele en tu crédito. Correcto. Aunque no tengas corporación. Correcto. No vele en tu crédito. Correcto. Pero tu crédito lo utilizamos para ver si eres una persona que sabe manejar tus finanzas, pero no para reportarlo. O sea, que si te vas a comprar una casa mañana, no tienes problema, porque con tu ingreso de individuo, que puede ser el salario de tu negocio, de la operación de bienes raíces, con eso es una cosa y el negocio es otra. Pues entonces, ahora yo quiero ver que por cada dólar que tengo que pagar de hipoteca, me sobra una peseta, 25, peseta en Puerto Rico. Yo trabajo mucho con Sudamérica, tienen diferentes nombres, 25 centavos. Eso es un Descobre Ratio de 1.25, lo cual es un margen de seguridad de 20%. Ok, perfecto. Y ya cumplí con 95% del préstamo. Ya el préstamo va. Ya. Current Ratio, DSCR, ya está. Ahora vamos al Loan to Value. Dependiendo del banco, van a decir, pues cuando yo lo tase, yo te voy a prestar cierto porcentaje de eso. Por ejemplo, algunos bancos utilizan Loan to Value, otros bancos utilizan Loan to Value o Loan to Cost, el cual sea menor. Por ejemplo, yo utilizo Loan to Value. Tú estás comprando una propiedad por 100 mil dólares, si tasa 200, al 70% es 140. Puedes comprarla sin dinero, más te sobra para gastos de cierre. Si se va con un banco que hace Loan to Value o Loan to Cost y la compras por 100 mil, aunque te hace 200, te van a dar el Loan to Value de los 100, porque es el menor de los dos. Yo entiendo. Así que eso es bien importante entenderlo. El hecho de que una propiedad te hace 10 millones, no significa que me den el dinero para yo comprarla, aunque la compre por 5 millones, si no me da el cash flow. Pero si me lo da, me lo puede entrar completo. Correcto. Y ahí entra sin zero money. Sí, porque es seguro para todas las partes. Es un préstamo económicamente, financieramente saludable. Yo creo que la audiencia puede entender de que cuando tú empiezas a tener estas conversaciones, que by the way, Rubén está hablando aquí, maybe nivel 4, nivel 5. Él puede llevar esto a nivel 8, 9, 10 de complejidad, porque una vez tú empiezas a profundizar en esto, hay más tecnicismo y hay más término. Pero lo que yo quiero que tú obtengas esto es, primero, que no es imposible. Número dos, que sí tienes que convertirte en el jugador de fútbol. No te puede ir a hacerlo por ahí porque el 85% pierde dinero. So, Rubén, ¿qué consejos tú le puedes ofrecer a alguien para no desmotivarlo? Para el contrario, para incentivarlo y para motivarlo, decirle, you could also do it. Que a lo mejor está considerando entrar en lo que es bienes raíces comerciales, multifamiliares de 5 en adelante o propiedades comerciales, etc. ¿Qué tú le pudieras decir a esa persona? Porque tú, a ti te llegan muchísimas, 125 al mes. Háblale un poquito a la audiencia que le pudieras decir como consejo a alguien que quisiera entrar en esto, pero a lo mejor lo ve desde afuera y dice, wow, esto me es muy difícil. Tú lo dijiste ahorita. Mezclamos una cosa con otra. Por ejemplo, yo le digo a la gente, manténlo sencillo y aplica la lógica. Si yo, de repente, quisiese participar en el Tour de France de bicicletas, yo sé que una bicicleta de Kmart no lo va a hacer. Ya yo sé eso. También sé que si nunca he corrido bicicleta, tengo que empezar poquito a poco a educarme. ¿Qué hace falta? Una bicicleta liviana, una bicicleta que la goma sea de cierta cosa, porque el Tour de France corre en piedra, pero también en asfalto, pero también en adoquines, una goma que sea especial. Entonces, cuando yo miro esas cosas en un negocio común y corriente, por ejemplo, nadie pensaría entrar a tomar clases de karate y mañana hacer cinta negra. Ellos saben que tienes que empezar. Yo soy cinta negra. Yo empecé con blanca. Después venía amarilla. Después venía verde. Después venía brown. Y así por el estilo. Pues tengo que empezar con mi cinta blanca. Ahora, en bienes raíces se aprende mucho más rápido, pero tienes que conocerlo. Y algo bien importante que nos hemos tocado, y lo quiero mencionar para que no se nos pase. Si tú me dices a mí, Rubén, vete a Plaza de las Américas un momentito y cómprame una camisa. Que me hace falta una camisa, que tengo una actividad aquí ahora. ¿Qué es lo primero que yo tengo que preguntarte? ¿Qué tamaño eres? Exacto. Fíjate que eso es obvio. Eso se llama en bienes raíces comerciales criterio de inversión. ¿Qué es lo que esta persona quiere? ¿Qué es un criterio de inversión? Pues mira, yo quiero comprar propiedades que estén en zona urbana. O que no estén en zona urbana. Pero entonces, si yo tengo mi criterio de inversión claro, y me llega una propiedad que está en zona urbana, y yo quiero rural, pues ya yo sé cómo eliminarla. Lo más importante que podemos conocer en bienes raíces comerciales es qué eliminar. En vez de qué buscar, qué eliminar. Yo quiero una propiedad, por ejemplo, en las multifamiliares, yo les recomiendo a la gente, nunca compres una propiedad que más de la mitad tengan un cuarto o tres. ¿Por qué? Porque los apartamentos de un cuarto suelen atraer una población en transición. Y yo puedo alquilar el apartamento de un cuarto, la persona se divorció, resolvió su asunto, y en doce meses se fue. Y ahora me toca hacer la rotación, el turnover. Ahí es que está la ganancia. La ganancia está en ese mes que yo tuve que arreglar esa propiedad. O sea, que si yo tengo un apartamento que todos los años tengo que arreglarlo otra vez un mes, en ese apartamento prácticamente no estoy ganando. Si te aplica eso en todos, un apartamento de dos cuartos baja eso un montón. Correcto. Ahora nos movemos a tres cuartos. Tienes el mismo problema al revés. Correcto. Tienes una familia enorme que te meten ahí y en vez de que se van, se quedan. Pero sigue siendo un problema. Yo le digo, mi criterio de inversión, 50% más tiene que tener dos cuartos. Pues mira, si no lo consigo, bueno, pues entonces está en ti violar tu criterio de inversión. Yo no lo violo. Yo continúo buscando. Pues ya entendí esto. Ok. Maybe tu experiencia de banquero y de manejador de propiedad te ayuda a ser más estricto y no violarlo. Porque tú has visto lo que pasa cuando la gente lo viola. Exacto, exacto. La otra cosa, si yo voy a comprar una propiedad y sí tiene inquilinos, yo quiero ver cómo analizaron ese inquilino. Ese inquilino está pagando mil dólares de renta y se gana mil quinientos al mes. Eso no lo hace. En algún momento va a haber un problema. Yo quiero ver dentro de lo que pueda. Yo sé que en Puerto Rico ahora es difícil eso, pero dentro de lo que pueda, que la persona se gana tres veces o por lo menos dos veces y media lo que tiene que pagar en su casa. Si no, está muy duro. O sea, alguien que se gana mil quinientos al mes y tiene que pagar mil solo de la casa y encima de eso el agua y encima de eso la luz y encima de eso el celular y encima de eso Netflix y encima de eso cable. No te da. No hay manera. O sea, tarde o temprano it's gonna break. Sí. Pues yo no quiero que se me rompan las manos. Porque ahí la persona se te va, tienes que mejorar la propiedad, entraste en el gasto de la transición y ahí es que se te va la ganancia. Y eso yo lo mitigo cuando estoy anunciando la persona para mudarse aquí necesita tener un salario de tanto. Ah, pues bajé de 20 llamadas al día a tres, pero esas tres ya están cualificadas. Correcto. Pues yo quiero saber si estoy comprando una propiedad que yo sé que yo lo voy a hacer cuando la compre, pero quiero saber qué va a pasar con lo que está ahí en este momento. ¿En qué me estoy metiendo? Pues eso va en mi criterio de inversión. Otra cosa es si no me da un 12%, esto es un ejemplo. Free cash. Free cash flow. Wow. No lo compro. Tiene que empezar un 20. No, no, estoy diciendo yo como un ejemplo. Sí, sí, sí. Tú tienes que tener el tuyo. Cash on cash tiene que ser un 20 para que después del free cash flow más o menos esté en los 15 o 12. Más o menos, más o menos. Pero alguien puede decir yo estoy feliz con 8, pues el tuyo es 8. Entonces a ti te atraen un en 8 y a ti te está atractiva, a mí no me está atractiva. Si mi costo de capital es un 4 o un 3, pues compra la de 8 que probablemente está en un mejor sitio. Por eso, pero tienes que identificar eso. No puedes que te llegue una propiedad y tú no sabes ni qué es lo que es, ni qué es la cosa. Tienes que decidir me interesa subsidio o quiero mercado. Quiero sección 8, me interesa eso. Sección 8 tiene muchos beneficios. Beneficios que el cheque llega seguro, que tienes una buena lista, pero tiene un montón de desventajas. Correcto. Por ejemplo, tú no puedes subir la renta. Correcto. Tienes un control, por lo menos legalmente. Lo que diga el municipio. En mercado, si yo arreglo una cocina y la pongo y la remodelo bien bonita y esa cocina me costó 3 mil dólares remodelarla y puedo aumentarle al cliente 150 dólares al mes, porque ahora tienen una cocina de show y el cliente alegremente lo acepta. Porque ahora recibe a su gente en su casa, en su apartamentito y está orgulloso y puede pagarlo. Son varias cosas. Que me cueste eso, que el cliente lo acepte y que pueda pagarlo. Estoy en mercado. Pues si yo escojo trabajar ese mercado, pues fantástico. Sección 8 subió hace poco. Subió. Pero por muchísimos años no subió nada. Subió, subió. Entonces, pues, ¿quiero yo entrar en ese mercado o quiero estar en otro mercado? Hay un arbitraje ahora en sección 8, porque todavía hay algunas propiedades que requieren mucho valor. Está a un precio bajo. Si son value ads grandes y municipios como Carolina, Carolina paga mil y pico por las de cuatro unidades. Casi 900 dólares por el de tres. Hay un arbitraje ahí comprando propiedades que requieren bastante mejora para hacer el value ad y luego yendo donde el municipio. Pero hay algunos municipios que pagan bien poquito. Los municipios del sureste, sureste. 300, 400 pesos por plan 8. Ahí no tienes la manera de hacer eso. Exacto. Y todo eso está en el criterio de inversión. Pero yo no puedo salir a comprar una camisa sin saber cuál es el tamaño. Y la gente sale a comprar propiedades sin tener un criterio de inversión por escrito. Sí, no es la mente. Es definido. Joey dijo esto. No, no. Por escrito y revisarlo. Entonces puedes ajustarlo porque dices, caramba, ya no estoy encontrando tanto de esto. Tengo que ser un poco flexible. Claro, claro. Pero tienes que comenzar desde una plantilla. Hay algo básico. Rubén, siempre es un placer hablar contigo. Sé que tienes ahora tu compromiso. Este podcast yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero a mí se me hace el tiempo rápido cuando hablo contigo porque está lleno de información y siempre con la intención de añadir valor. De sumar y de ayudar a otras personas, tu estrategia siempre ha sido educar, educar. Y eres la única persona que yo conozco en todo Puerto Rico que vive sobre educando. Tú estás educando, 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 y a cambio de eso, pues el universo te recompensa. Tomó mucho tiempo, pero ahora estamos ahí. Sí, así que te aprecio por estar aquí con nosotros. Sé que tu mañana es extremadamente ocupada. Muchachos, si tú quieres contactar a Rubén, por favor, tú sabes, sé cauteloso con su tiempo, pero en la descripción de este video vamos a poner el número. Perfecto. Para que ellos se comuniquen contigo y te puedan llamar a tu oficina para cualquier tipo de pregunta o asesoramiento acerca de préstamos comerciales. Correcto, correcto. ¿Residenciales también, Rubén? Bueno, yo lo referiría. Yo no lo manejo directamente porque no tengo el tiempo, pero yo lo referiría porque en el banco sí hacemos eso principal. Ok, sabes que puedes parar las dos. Obviamente te va a referir al departamento que se encarga de eso, pero cualquier pregunta que tenga adicional sobre financiamiento comercial, yo no conozco ninguna otra persona en Puerto Rico. No tan solo que tenga el conocimiento, pero que tenga el expertise completo y sobre todo la voluntad a educar. Ok, eso nadie lo está haciendo. Así que Rubén, un placer tenerte aquí en el podcast. Gracias a la producción. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora. Una hora. Una hora. Ni me di cuenta y me podía haber quedado hablando aquí un montón de cosas porque se me quedaron preguntas. Egoístas que no le hice. Preguntas mías personales que quería aclarar contigo, pero que no le hice para el beneficio de la audiencia, que no se me ensorren aquí. Gracias por sintonizar al podcast de Joy nuevamente en la descripción de este video. Este video tiene una descripción, hay unos enlaces y uno de esos va a ser la información de Rubén para que tú te puedas contactar. Él está en Puerto Rico, él está en San Juan. Correcto. Ok, en la misma Roosevelt. Está ahí siempre atendiéndolo con las manos abiertas. Mi nombre es Eduardo Joy. Con Rubén, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Eduardo. Muchachos, hasta luego. Gracias a un millón. Tremenda. Let's go.